Ok, creo que ahora sí estamos. Perdón, perdón por lo último que pasó, pero estaba teniendo problemas con la PC ahorita. Ok, creo que ahí debería escucharse ya sin problemas. Todo bien, creo. Ahora sí se oye. Ok, ok, perfecto. Gracias, Eduardo Conector 10. Buenas noches. Grace, bienvenida. Perdón por lo que pasó hoy. No entiendo por qué se había desconfigurado. Es que no sé qué problema tiene mi PC. Se desconfiguró todo. Qué mala suerte. Ahora sí se escucha. Eric, bienvenido. Paulo Kuhi, Jonathan Choque, Cheverria Josué. Bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos. Ok, vamos a jugar. Recuerden que estamos jugando sus niveles hoy por la tarde. Voy a jugar unos cuantos más. Tengo pendiente el de Don Mauricio. F, G, O, B, L. Y gracias, Gerard. Yared, ya me olvidó. ¿Dónde está mi bendito panel de string? No puede ser. Yared, Gerard, muchas gracias por la 15 estrella, bro. Ay, nueva, quiere. Sí, sí, está bien. Está bien mal mi PC últimamente. ¿Todo bien? César Rock, bienvenido, Ronnie. Ahora sí se escucha. Alejandro González. Bienvenido, bienvenido. Maynor Torres, buenas noches. Ok. Ok, vamos. Ay, otro nivel cabeza. Otro nivel de cabeza. Ay, bendito Mauricio. Me lo hubiera advertido, por lo menos. Es un nivel cabezón. Totalmente cabezón. Eh, Ronnie Rodríguez, bienvenido. Les contaba que mi PC está fallando. Eh, no puedo ver mucho las notificaciones, pero sí puedo ver el chat. Gracias, Sal. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. No sé qué pasó anteriormente. Todo, todo estaba desconfigurado. Eh, gracias, Calderón Lian, por compartir. Tengo 100 días de verte. Gracias, Edgar. Bienvenido, bro, de nuevo. Muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí apoyando. Tiquín, bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Benditos niveles cabezones, men. Buenas noches, Nelsi Rodríguez. ¿Cómo está? Les pierdo el timing a esos cabezones. Eh, Joby Rodríguez, muchas gracias por la reacción, bro. Bienvenido, bienvenido. Es totalmente de cabezón. Hay tres minutos del récord. José Armando, hello there. O sea, no está, no está, no está corto. ¿Dónde me dio lo de los días? Eh, tienes que escribirle el signo de exclamación. Hello there. Y... Followage, o algo así. Carlos Narváez, hello there. Bendito no llegueme al segundo Chelian. Gracias, Lalo, qué grande. Muchísimas gracias. Enorme, Lalo, Vieta. Hello there. Roger, yo, Roger Paguada. Bienvenido, bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Y lo voy a intentar un par de veces. No, no, no quiero jugar a estos niveles de cabeza. Axael Rivera, hello there. Después me voy para una ronda de super expertos. Es que no les entiendo a estos. Bien, bien confuso. Con suerte pasé uno. Voltea tu monitor. El problema es que sí, sí se puede. Lo intenté la última vez. En un nivel de estos así. Pero, como cambian los controles, no sirve, no sirve de nada. Todo está al revés. Todo está al revés. Gracias por los ocho días, Grey Reyes. Hello there. Hello there, de Jorge Tupac. Bienvenido. Buenas noches, R. Castro. Sí, Jonathan, ahí lo tengo. Después de este va. Hello there. Ay, bendito. No sé cuántos. Veinte Chelian será. Eh, Jonathan Yadiel. Sí, ahí tengo tu nivel. Listo, después de este lo juego. De hecho, creo que le voy a dar sky a este. No me gustan los niveles así, al revés. Porque no, no, no me gustan. No me gustan. Alex Vanega, hello there. Hoy no jugué. No, hoy no me da tiempo para jugar Little Nightmare. Ya empecé de stream tarde. Hello there. Little Nightmare, no sé. Tengo que dejar un día, uno o dos días. José Cuetero, hello there. De uno a dos días para jugar Little Nightmare. Hello there. Gracias, Alex Morales, por la reacción. Bienvenido. Es que me sale uno, pero uno nada más. Hello there. Hey, hello there. César Alvarado, bienvenido. Evelyn Reyes, ¿cómo está? Saludos. Bienvenida, bienvenida. Walter Palma, hello there. Marcos ha salido después de Angie, mi cuñado, el moncho. Hasta San Pedro. Marcos, salidos para... Ah, saludos para Angie y para el moncho. Hasta San Pedro. Es que leí salidos. Pensé... Pensé que habían salido algo en toque de cara. John y caballeros, hello there. Bienvenido. No, 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 no. Hello there. Skip. Sí, sí, le voy a dar skip a este. Le voy a dar skip. Por lo menos... Ay. Hello there. Por lo menos hoy. Es que son puros chilljumper. No está mal, pero... El detalle es el... El es de cabeza. ¿Qué pasa? Gerald, de nuevo. Muchas gracias por haberme mandado a 15 estrellas en el directo anterior. Muchísimas, muchísimas gracias. Perdón ahí que lo corté, pero... Estaba mal el micrófono. No sé qué pasaba. Dale vuelta a la pantalla. Pablo, la verdad es que sí puedo, pero... Sí le puedo dar vuelta a la pantalla. Pero cambian los controles. Cambian los controles. Hello there. Ha estado fallando mucho Facebook. Aparte hay muchas actualizaciones. Sí. También eso, Kikin. Hasta mi PC. Ahorita me tardé en iniciar directo porque hasta la PC se estaba actualizando. Y pésimo. Porque me desactivó un monitor. No sé por qué. Sí, le da vuelta a la pantalla. Sí, Adam. Se puede, pero... Pero cambian los controles y... Sale lo mismo. Sale peor, más bien. Roberto Carrizales, ¿cómo estamos? Bienvenido. Lo que me desmotiva es que veo tres minutos de récord ahí. No sé. Saludos, bro. Saludos, Sal. ¿Cómo estamos? Bienvenido, bienvenido. Enorme, Sal. Gracias por las 15 estrellitas. ¿No empiezas? Ya me tiene mareado ese nivel. Sí, a mí también. No me gustan, no me gustan. No me gustan. No me gustan para nada estos niveles de cabeza. Hello there. Y don Mauricio ya se hizo crack haciendo este tipo de niveles, men. Qué grande. Qué grande, don Mauricio. Bienvenido, Cristian Juárez. ¿Cómo estamos? Ahí vamos, 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 vamos. Solo tiene un... Solo alguien lo ha pasado. Y no sé, me imagino que es JC. Hello there. Hello there, de Yeris Oberlin. Ay, Clarisa, muchas gracias. Hey, listen. Hello there. Hola, buenas noches, Marcus. ¿Cómo vamos aquí? Presente vamos son los jeje. Muchas gracias, Clarisa. Gracias por las 20 estrellitas. Bienvenida, bienvenida. Hello there. Venimos empezando, venimos empezando. Aunque ya de primero nos tocó un nivel el cabezón. Hago de dos a tres chelian así y no me salen más. Ay, vamos. Hasta San Marcos, Santa Bárbara, Emilio. Saludos, bro, de aquí del Progreso. Muchísimas gracias por estar ahí. Es que me confunde el ir hacia atrás o hacia adelante. Y es lo mismo. Es lo mismo, es lo mismo. No tengo que estar tan pegadito a la pared para hacer los chelian. Porque si no, me mata. Ay, casi, casi, pero no. ¿Por qué tres segundos? ¿Por qué tiene tres minutos de récord? Dice Master in Shell Young. No me dice cuántos son. No me dice cuántos chelian son. Ese nivel está padre. No, cabernícola. No, porque no, está muy feo. Luis Enrique Wills, ¿cómo estamos? Le di vuelta a la pantalla y ya lo entiendo. Sí, pero si le das vuelta a tu celular, lo ves normal. Eso es el detalle. Hello, enamorado a Brian. ¿Cómo estamos? Bienvenido. Lo feo es estarlo viendo así al revés. Me marea, me marea mucho. Y mata mucho, mata más. Eric de Hell. Hello, saludos. Saludate enorme, Luis Enrique Wills. Hello there. Adam Sánchez de nuevo, bienvenido. Buenas noches, Pablo Tapia. Juega lo de cabeza. No se puede, no sirve de nada darle vuelta al monitor. ¿Saben por qué? Porque los controles cambian. Hello there. Ay, casi, casi. Vamos, vamos, vamos. El detalle es que no sé cuántos son. No sé si son 10 Chelian, 5. Eso es lo feo. Eso es lo horrible. Buenas noches, Rubén Blas. ¿Cómo estamos? Bienvenido. Hello there. Hello there. Pablo, de nuevo. Gracias por el hello there. Y bienvenido, bienvenido. Bienvenido. No puedo ver ni el tiempo de lo que llevo en el nivel. Travesemos, a ver. Llevo 10 minutos apenas en el nivel. No está mal. Lo voy a intentar otros 10 minutos más. No me voy a... No, otros 5 minutos más. No me voy a estar aquí toda la noche en un nivel. Lo intento luego. Porque todavía tengo pendiente uno de Jonathan. Miguel Urbina, hello there. Muchas gracias por la reacción. Gracias, Pérez Josué. Muchas gracias, Alex Troches, por el hello there. Bienvenido, Roger. Roger Zúñiga. Invierte la pantalla y gama los controles. No se puede. Eh, María Santibáñez. Muy buena noche. ¿Cómo está? Bienvenida. Aparte es chisear el nivel. Jesús Eduardo Cortés Muñoz, el otro. Es que hay que pasarlo así, sí o sí, men. Lo voy a seguir intentando a ver qué pasa. Me salen de uno a tres. Ay, a tres chel. Eso es todo. Ya me duele la cabeza con ese nivel. Ya lo vamos a quitar. Ya lo vamos a quitar. Hola there. Ah, ya lo vamos a quitar. ¡Vamos! No, pero está feo ese nivel. Sí, es que estos niveles de cabeza los detesto. Los detesto. Lo siento. A este sí me le escapo. Me le escapo porque sí me gusta. Porque es puro chelian, pero... Pero no. Ah, Roger Balon se lo pasó. Roger es un crack. Vamos a ver. Son uno, dos, tres, cuatro. Son cinco chelians. Después uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ok. No, lo voy a seguir intentando. Solo son cinco chelians. Son cinco. Marisol Martínez, muchas gracias por el hello there. Después me voy con el de Jonathan. Solo con ver estresa. Lo voy a seguir intentando. Solo son cinco. Me salen tres. Me han salido tres. Solo me voy a concentrar un poquito más y ya perderle el miedo a este... De ahí los chelian, los que siguen son normales. Así que sin problema. Evan Maltes, hello there. Bienvenido. Tengo que cogerle un poquito el timing y la distancia a ese chel. Ahí vamos, ahí vamos. De a poquito a poquito. Hey, hello there. Ay. Ay, 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 ay. Kikín. Muchas gracias, Kikín. Muchísimas gracias. Claro que sí. Sí, lo vamos a pasar, lo vamos a pasar ya. Dejo de estarme cajando y lo pasamos a Roger Zuniga. Hello there. No sé cuánto me voy a tardar, pero hasta... No me voy hasta pasarlo. No me voy hasta pasarlo. Hello there. Igual los últimos dos niveles que me quedaron pendientes son de los más difíciles. Este y el que sigue. Saludos, Alex y Brayana. ¿Cómo estamos? Bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Vamos a concentrarnos, a elevar el key. Es un poquito más elevado. Marlon. Marlon Chavarría. Hello there. Gracias, Sergio Lachea. Gracias, Alexis. Gracias por la confianza, por la fe. Ay, me faltaba uno más. Ese y el siguiente y listo. Vamos. Ay, qué cabezón. Ay, pero qué feo está lo que sigue, men. Es un... Ok. Es... Lo que sigue está bien feo, porque es al... Vamos a ver. Es al revés también. Ok. Luego con el POU salto hacia la pared, suelto el POU hacia arriba, no hacia abajo. Vamos. Estamos llegando. Gracias, Alexis. Lunes de niveles de seguidores, sí. Sí. Aunque con estos dos que me quedaron pendientes son los más difíciles. Carlos Flores, hello there. Así que voy a estar un buen rato. Ok. Hasta Choloma, Brandy. Saludos. De aquí es del progreso, bro. Bendito. El último Shellyan me está matando, men. Ok. Ok, vamos. El último Shellyan. Vamos, vamos. Gracias, María Santiago Añez. Hey, Glisten. Casi, pero no. Calderón, Líhan. Muchísimas gracias, bro. Qué grande, qué grande. Gracias por el apoyo. Enorme. Enorme, Calderón. Gracias. Una Super Chocolates y paso a este nivel. Va apagado. Va apagado. Fabricio, Fabricio, el de las Chocolates. Listo, vamos. Más concentración, entonces. ¿Qué tal, Tucía Gamer? Es que quiero una... Uy, excelente. Súper excelente. Chito, Chito Camacho. Hello there. Son muy cómodas. O sea, para... Para jugar, súper excelentes. No solo para eso. Bien. Vamos, 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 vamos. Hello there. Alex Benavides. Bienvenido. Muchísimas gracias por la reacción. Y bienvenido, bienvenido. 500 estrellas y lo pasas. Uy, Calderón. ¿Cómo andamos? Hello there. Alejandro Cedillo. Hello there. Lo vamos a pasar. Lo vamos a pasar. Ram Velasquez. ¿Cómo estás? Hello there. Hello there. Bienvenido, bienvenido. Bienvenido. Hello there. Stanley Pineda. Hello there. Una vez llegue al checkpoint va a ser lo más fácil después. Hello there. Cinco chelian y llego al checkpoint. Emilio José. Hello there. Hello there. Hey, no puede ser, men. ¿Cómo lo mató a ese pincho ahí, Héctor? Saldívar, bienvenido. Qué crueldad. El último chelian, men. Y ya. Hello there. Vamos. Porque yo sé que en el POW puedo morir. Porque nunca lo he hecho así. Al revés tampoco. Así que, tengo que intentar que me salga la primera. Muy bajo, muy bajo. No se lo para. Vamos, vamos. Alberto Aguilar, geluda. El programa de la cuarentena. No leí bien. Ya lo leo, ya lo leo. Hola, Marcos. ¿Cómo está el Progreso en la cuarentena? Ah, todo está cerrado, Jorge. Todo Progreso, Cortés, Valle de Sula. Cerrado, supermercado, farmacias. Todo, absolutamente todo. Estuve leyendo que hoy hubieron como... Ay, como dos mil detenidos por andar en las calles. Robert, Alexander, Mártir, Guamán. Hello there. Hello there, hello there. Hello there. Edwin Escalante, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Está dormida la princesa? Sí. Te escucho hablar bajita. No, sí, sí. Aquí la tengo, la paz. Está dormida. Está dormidita. Gracias por el follow. Muchísimas gracias. El... Manuel Marco, bienvenido. My name is Jeff. Mal, qué mal, qué mal ahí. Vamos, vamos. Mal, qué mal. Hello there. Hello there. Ah, llega, por favor, vamos Está como que va separado ese último cabezón Para arriba, ¿en serio? Pero tú sigues trabajando, Mark Eh, voy a trabajar Un día a la semana Por ahorita Ahorita no me han convocado, así que Estoy tranquilo Pero cualquier rato me llaman Leonardo Han, hello dad, bienvenido Ay, qué bendito, men, del tercero para allá Me friso Parece que el mundo está de cabeza Sí, está de cabeza Eso es lo que lo hace difícil En realidad Que esté de cabeza El cabezón Gracias, Encio Muchas gracias, bro Edison Ruiz Muchísimas gracias por la reacción Bienvenido Ya les estoy hallando el toque a unos que otros Pero todavía no me salen corridos Eh, Rixito, ¿cómo estás? Bienvenido Eh, ¿te tiene preocupado ese nivel? Sí, porque es el primero, Fernando No me gusta quedarme mucho, mucho tiempo En un solo nivel Saludo, Dani Dani Oriana ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y es lo más, es lo más difícil Son, son solo Cinco Se me dificultaba hacer uno Pero ya me están saliendo hasta tres Vamos Es que solo tres De allá no me sale nada Irving Vanega, saludad Gracias por la reacción Bienvenido, bienvenido Enorme Irving Siempre está ahí pendiente Gracias Mario Sandoval Bienvenido Niveles volteados Cabezón Sí Es Ariel, ¿cómo estás? Ariel Hello there Hello there Hello there Eddie Sosa Bienvenido Grande Eddie Vamos, vamos Concentración, concentración Elevar el ki Elevar el ki Vamos Hello there No, pero qué mal Men, qué mal Sí creí que llegaba Vanessa Natalie Hello there Bienvenida Creí que llegaba ahí Qué mal Qué cabezón Recuerdo un nivel Sí, este es de Mauricio También Este es de Mauricio Eduard Así lo es Recuerdo un nivel Que te puso el señor Mauricio Creo que se llama así Era al revés Y te costó un poco más Me da mucho Me ha durado mucho Hello there Este es de Don Mauricio También me lo mantó En la tarde Yo le dije Ok, lo vamos a jugar Pero no sabía En lo que me estaba metiendo Ahora son cinco Shellyan Allá solo era uno Eran dos Era un Shellyan normal Y un doble Shellyan Aquí son cinco corridos Sí, cinco corridos Y no me salen No me salen Renan Castillo Hello there Vamos, vamos Y es de Don Mauricio También Ese tremendo Marco Loco Locochón What ¿Cómo estamos Draco? Bienvenido Saque el foie Hello there Sí, tenemos que sacar el foie Vamos, vamos Está saliendo Está saliendo Ese nivel solo Drácula Podría pasarlo No, yo también lo voy a pasar Hello there Ay, yo también lo voy a pasar Lo prometo Eh, Roy Medina Hello there Pero que Que me sale muy bajito El cuarto Shell Vamos Me sale muy, muy abajo Por eso caigo en el pincho Hello there Como está de cabeza Me sale muy arriba Manuel Marcos Hello there Javier García ¿Cómo estamos? Bienvenido Javier Un gran abrazo, bro Hello there Gracias por andar por acá Oh, pero llega Vamos Vamos Muy alto Es muy alto Ok, vamos Vieron eso Luego sigue Que tengo que saltar Sobre ese Pou Y entrar a esa bendita puerta Cerca, cerca, cerca Eh, Eras Mejía Hello there Muchísimas gracias por la reacción, bro Bienvenido, bienvenido Hello there Cerca Vamos Marcos Que sí tiene genes vampiros Hello there Ay, qué mal Casi llegamos Casi llegamos Ahí está Don Mauricio Bienvenido Enorme Don Mauricio Creador de este hermoso nivel Hello there Ojito que ya le llevo Cuánto? 25 minutos del nivel Eh, Fabián Díaz Hello there No es fácil Hello there Vamos Marcos Es difícil Pero no hay Uno que uno pueda Vamos Muchísimas gracias Clarissa Hello there Listo, volvimos Perfecto Kikín, bienvenido De nuevo Listo, ya volvimos Grande, grande Kikín, grande Clarissa Gracias por las estrellitas Si es que Facebook No sé por qué No está notificando Los directos Últimamente Ay, vamos Vamos Eh, Sergio Durán Hello there Bienvenido Bienvenido Flavio Triana ¿Cómo está? Bienvenido Bienvenido Hello there Ay, qué mal Qué mal No me salen corridos Men, qué mal Le pierdo la distancia A la pared Y a la altura Para que salga bien Tiene que ser A una buena distancia Terminando con Un dolor de cabeza Sí, hoy sí Hoy sí Me la pusieron difícil Pero lo podemos pasar Creo que sí Gracias Pablo Tapia Muchas gracias Vamos bien por ahora Llegué al último Shell Ay, pero no llegué a la plataforma Vamos Vamos El último Bendito El último El último El último Falta todavía ese Gracias Brian Ya casi Ya casi Estamos Estamos ahí Creo que los demás Shell Yang que vienen Son normales En eso no me preocupo Me preocupan estos Y solo son cinco Solo son cinco Shell Vamos Creo que solo he jugado Niveles Caizo Solo he jugado Dos niveles De este tipo Y los dos son De don Mauricio Los dos son De don Mauricio Ángel Torres Muchas gracias Fue la reacción Gracias Ese nivel Va a estar todo directo Creo que sí Puede que sí No era la idea Pero Pero es posible Es posible No lo voy a engañar Más o menos Bienvenido Oscar Hernández ¿Cómo estamos? Hello Hello Felipe Negrete Colin Gracias por la reacción Bienvenido Bienvenido Es que no llego Es un Shell Yang Muy alto Y me cuesta Hacerlo normal No digamos Tan alto Ok Hello Alberto Paz Bienvenido ¿Cuántos intentos llevas? No lo sé Kerin No lo sé Muchos Muchos Llevo como Media hora en el nivel Exactamente Llevo como 28 minutos Pero el último Shell Yang Está bien altísimo Gracias Pablo Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias por compartir El directo Qué grande Qué grande Qué grande ¿Qué Mario juegas amigo? Se llama Mario Maker 2 Mario Maker 2 Ya llego la lluvia de estrellas Mi gente Menfar Muchas gracias Bienvenido Ya llego la lluvia de estrellas Mi gente Hola bro Habrá tiempo Para mi humilde nivel Sí Claro Creo que sí Creo que sí Si pasamos el de Don Mauricio Sí Ya me empeñé En pasar este nivel Muchas gracias Carlos Santos Muchísimas gracias Me he empeñado No sé Me empeñé En pasarlo Oliver Marroquín Hello Dad No sé cuánto tiempo Me voy a tardar Pero quiero pasarlo Me voy a estar El tiempo necesario Para pasarlo Porque casi no juego De estos niveles Y esto me va a ayudar En práctica bastante Mucha mucha Hello Dad De Jenson Bienvenido Era eso Saltar Bueno llegué Ya llegué por lo menos Y saltar Y quedarme encima Del Pou Pero lo tiró Hacia adelante Qué mal Me confundí un poco Me confundí un poquitín Faltan apaleadas Jeto Salgado Ya me he comido Unas cortitas De maíz De maíz Edgar Rivas Hello Dad Ánimo Gracias Armando Vega Muchas gracias bro No Memfar Todavía no hemos hecho Ningún GG Este es el primero Que vengo jugando Muchísimas gracias Carlos Qué fácil Se viene poniendo Ah sí Si uno lo pone En el revés Es súper normal Ay pero qué mal Chucho Bravo Hello Dad Bienvenido Gracias Juz Barcas Por el hello Bienvenido Oye casi Pero no Vamos Hasta Guatemala Marvin Saludote Marvin y Sol Juz Barca Muchísimas gracias bro Por esas 20 estrellotas Muchísimas Muchísimas gracias Y por haber enviado Estrella por primera vez Al directo Enorme Gracias Juz Eh ¿Por qué no está Leyendo Los comentarios El El español Y muchas gracias Y muchas gracias Juz De nuevo Claro que sí se puede Muchísimas Muchísimas gracias Gracias Chinto ¿Cómo estás Chinto? Saludos para Yulexi También Pepe 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 Cazares Hello Cáceres Cáceres Gracias Martínez Samuel Saludos bro Wendy Lissette Mateo Hello 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 Y bienvenida ¿Tienes algún canal De YouTube Para mirarte por Tele Roy Medina Sí Se llama MarBS Tengo pocos videos Pero Ahí está Mahagoni Hello Es que los hago todos Los Chellas Los hago diferentes Gracias Kikin Ahí está el canal De YouTube Por si quieren A ver A checar algún video ¿Por qué lo tira Hacia arriba Hacia adelante Perdón ¿Por qué lo tira Hacia adelante Me Vamos vamos Marcus Porque ya me terminé De comer mis uñas Y ya mi Mario Está de cabeza Ay muchas gracias Clarisa Ahí estamos Ahí estamos Casi No entiendo Por qué estoy Que lo estoy haciendo Mal La última parte Tengo que saltar Soltar el Pou Hacia arriba No hacia abajo Hacia arriba Y luego Entrar Con la cruceta Hacia abajo Hacia arriba Y luego Hacia abajo Estamos bien Estamos bien Estamos bien Por ahora Me está saliendo Bien Pero Veamos Bien Ok Ok Ay Es que tengo que hacerlo Muy muy alto Sabía que podría morir ahí Pero no pasa nada Ya me están saliendo Eso es lo bueno Eso es lo malo Cuando le pierdo el timing No puede ser Vamos Ay que mal Hello there De Brian Rodríguez Gracias por los 90 días Muchísimas gracias Por esos 3 meses Estar aquí Con nosotros Que grande Que grande Que grande Van a creer que volví A presionarlo Hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Le volví a dar Hacia abajo Y es hacia arriba Mi cerebro dice Hazlo hacia abajo Pero en realidad Es hacia arriba Que mal Que mal Douglas Valeriano Hello there Gerardo Adrián Pozzi Hello there Bienvenido Bienvenido Hello there Bendito Último Muchas gracias Muchas gracias Gracias Alan Medina Yo tengo como 5 meses De seguirte Y aparecen 80 días Ay que mal Es que facebook No se que pasa Con facebook Quita días No notifica De los directos Es bien bien Tiene bastante bugs No se porque Tiene bastantes fallos Ahora si lo solté Hacia arriba Pero me tardé Me tardé un mundo Me tardé un mundo En soltarlo Debí haber practicado Esa parte En otro lado En otro nivel Debí haberlo practicado Eso En otro lado Men que mal Nada me sirve Va a estar llegando Hasta ahí Si voy a estar muriendo En esa misma Bendita parte Yo mañana cumplo 6 meses Yendo Te marco Muchas gracias Sal Gracias 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 De verdad Ahí está Luis Enrique Will También con 151 días Qué grande Gracias Luis Luisito el pillo Bien Tres Cuatro Cinco Bien 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 Ay no Era al revés También Pensé que era No Ya estoy muertísimo Aquí Ya estoy bien Muertísimo He visto Varias Streaming Lo único que me Entré Son Directos De madre Gracias Alan Gracias Pensé que aquí Venía lo normal Se los juro Pensé que esto Era normal Que ya se daba Vuelta a la pantalla Pero no Es de lo mismo Sigue lo mismo Qué maldad Qué maldad Qué maldad Aquí son como Otros 6 7 Shell No sé Cómo Cómo hacerlo No sé Cómo hacerlo Creo que sí Es así Pero No estoy seguro Vamos hermano Que ya me siento Un murciélago Con ese nivel Cara radiante Con ojos sonrientes Murciélago Murciélago Mano Haciendo el ciclo De cuernos Murciélago Muchas gracias Fabricio Vamos por el restante Bro Ya lo tienes Ahí vamos Ahí vamos Y esto salgado Gracias mi hermano Gracias Gracias Kikín Esto va a estar Va a estar Un poquito más raro Se me va a complicar Más esta parte No sé cuántos son aquí Pero bueno Eres un crack Y estoy seguro Que este GG Será nuestro bíceps Flexionado Muchas gracias Vamos 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 Que si se puede Si se puede Casi Casi me sale Rápido Te mandé un inbox Gracias Ya lo Ya lo Ojito Que eso Me está saliendo Pensé que nunca Me iba a salir Pero me está saliendo Néstor Carcamo Muchísimas gracias Por la reacción Ese checkpoint Se siente como GG Si La verdad que si Pero aquí Aquí Bueno casi Casi No voy a decir nada Chirinos Delevi Hello dad Da vuelta la pantalla Si le doy vuelta la pantalla Se me cambian los controles A mi no me funciona Pero ustedes Si le dan vuelta la pantalla Van a ver el nivel Normal Normal Nicolás Cares Hello dad Vamos Vengan esos ánimos Para el crack Del buen mar Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Es que apuntarle Apuntarle todo No es fácil Tampoco Hola dad Uy sabía que ama Gracias Kiki Hey listen ¿Y si hacemos Yo verbo Ay 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 Estoy Es que me estoy Yendo muy Muy a la izquierda Eh Alan Pari Pérez Hello dad No 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 Me estoy Quedando muy Muy en el Muy a la izquierda Tiene que ser más A la derecha Pues ya dijiste Kiki Muchas gracias Muchas gracias Kiki Vamos Hello dad Anderson Chinchilla Hello dad Si me gracias Por la rechombra Hey listen Lo prometido Es deuda Vamos crack Tú puedes Con este nivel Cara feliz Con ojos Sonrientes Corazón morado Ay muchas gracias María Santibáñez Muchísimas Hello dad Muchísimas gracias Hey listen Que se venga El aguacero Puede un far Muchas gracias Dale vuelta Al monitor A televisión Para que Sea más fácil Para revolviéndose De la risa Que era ahí Gracias por las estrellotas Muchas muchas gracias Digo Ahí no había Un one way Puedo irme Normal O como Uy No sé si Si llego De un salto No estoy seguro No estoy seguro Muchísimas gracias 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 a todos Por esas estrellotas Que grande Que grande María Santibáñez Muchas 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 Gracias por esas estrellotas Lo que le falta A este nivel Es una tormenta De estrellas Que siga cayendo La lluvia Muchas gracias Es mi imaginación A la música Parece el arroz de Guadalupe Creo que así Se parece Muchas gracias Por todas Estrellas De verdad Muchas gracias Kikin Menfar Es que no sé Si en la última parte Es un shell O llego O no sé Si llego Con el salto Normal Estoy un poco Confundido Si vuelvo a llegar Voy a intentar Llegar normal Pero es que me da Un shell Eso me preocupa Animo Tú puedes Bro Ya le entra La lluvia Muchas muchas Gracias Ay si llega Que cabezón Que cabezón Gracias Están lloviendo Estrellas En esta habitación Cara radiante Con ojos sonrientes Cañón de confeti Muchas muchas Gracias Ay ahí Bueno Creo que esta Es la parte sencilla Se supone Se supone Ok Tengo ya Dos checkpoints Y que no paren Ay eso está más Más separado Me parece No lo sé No lo sé Saludos Chirinos De Levi Hasta Virginia Bro Bueno Si jugaba antes Fortnite Pero ahora Lo juego Pero solo fuera De directo David Cruz Bienvenido Si me quieren apoyar Ahí con el código MARBS21 En la tienda de Fornite Lo voy a agradecer Vamos campeón Ya casi lo tienes Muchas gracias ¿Qué es eso? Ay ¿Qué es eso? Ok Hacia abajo Hacia abajo Bien Hacia abajo Bien Tengo que sudetarme Hacia abajo Y no hacia arriba Bien 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 Este Gigi Es más nuestro Que de Don Mauricio Cara sacando la lengua Y guiñando un ojo Muchas gracias Hola Hola bebé Hola Hola muy Todos unan se vamos a la meta de Scars Muchas gracias Ahí está el Gigi Bien Qué nivel Qué nivelito Ay Dios santo ¿Cuánto? 50 minutos Ese nivel 50 minutos Pero lo tenemos Lo tenemos No dejemos el chat Sin ruido Vamos familia Muchas gracias Muchas gracias Aquí King Ahí está Ahí está Lo hemos conseguido Lo hemos logrado Lo hemos logrado Bien Bien Menfar Después de este Voy con tu nivel Menfar Voy a Tengo este pendiente Que es de Jonathan Lo mandó por la tarde Entonces Eran estos dos niveles Que tenía pendiente Son muy difíciles Los dos Así que Por eso iba a jugar Esos dos Gracias por lo Gigi Gracias César Castro Mauricio Gracias Ahí el nivel ¿Cuál es? Veamos Escribí mal 7 Ah aquí ¿Qué mamá? 7.40 Estrellitas Donde están Vengan Y apoyen a este Crack Cañón de confeti Cañón de confeti Caray llorando de risa Muchas muchas gracias Gracias Uy papá Marabona Gracias Geto Edi Sosa María Santibáñez Kikín Menfar Don Mauricio Gracias por el nivel Hola Ok Faltaba yo Para darle suerte Al nivel Jaja No te creas bro Eres un crack Muchas gracias Muchas gracias Estaba Estaba difícil Estaba difícil Todo Todo de cabeza Eso nunca lo había Casi nunca lo he jugado Muchas gracias Por el follow Muchísimas gracias Lily Lily Rui Bienvenida a la familia Superdillo Cara radiante Con ojos sonrientes Cara radiante Con ojos sonrientes Cara radiante Con ojos sonrientes Muchísimas gracias Que montón de estrellas Vamos a celebrar Con agua de horchata Kikín Muchas gracias Kikín Bien Tiene otro nivel Difícil Viene otro nivel Otro nivel A ver que pasa Muchas muchas gracias Si estuvo 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 difícil Don Mauricio Si pasarlo Aunque casi fue una hora Si casi fue una hora Casi una hora No estaba fácil Ay ok Shellyan ahí Con capita Y luego otro Shellyan con capita Bien Pero que estoy haciendo Ahí vamos Solo Solo este Tengo Solo este Solo este Ya lo jugamos Todos por la mañana Solo este Así que después de este Me lo envías Cuando termine este Me lo envías Por favor Bien Uy que mal Hey Listen Mami que tu quieres Aquí llegó tu tiburón Cañón de confeti Cañón de confeti Ay no la activé La activé El famoso Tik Tok Ok Y Eso está bien raro Muchas gracias María Santibáñez Bien Vamos Que ya se acabaron Las estrellas Gracias Kiki Aquí hay más No pero dale Dale El El Gracias Juan Pineda Muchas gracias Muchísimas Muchísimas gracias Otro nivel Que no está No está nada fácil Que niveles Más complicados Los que envían Pero bueno Está bien No Qué mal No sé No sé Qué sigue Pero Pero bueno Gracias Este es Un jeje Seguro Muchísimas Muchísimas gracias Ojalá Ojalá Que le saquemos El GG Porque no es fácil 4.57 El récord Del nivel Y yo no soy Muy bueno Con la capa Pero me voy a animar A este A ver qué pasa No pero Qué cabezón Men Hello 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 ¿Pasaste el nivel? Sí 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 Lo pasamos Sí Lo pasamos Estaba Estaba Bien Difícil Gracias Hector Gracias Vamos a Vamos a sacar Estos Como sea Yo me apunto Aquí van las Estrellas Chispas Estrella Fugaz Estrella Blanca Mediana Estrella Brillante Estrella Blanca Mediana Estrella Brillante Estrella Blanca Mediana Símbolo De mareo ¿Qué hago ahí? Ahí le doy un No lo sé Si puedo pasar así Qué nivel Mal hecho Ah no De aquí Ya no puedo pasar Largué No Supongo que al final Me va a pedir Que llegue con capa Que llegue con capa Gracias Clarissa Muchísimas gracias Vamos pues Gracias Chispas Símbolo De mareo Ay llega 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 Puedo entrar ahí Tal vez podría entrar ahí No tiene condición No el nivel No tiene condición O sea Me podría ir así Pero Supongo que al final Me va a pedir Que lleve la capa Para romper Algunos bloques O algo Si no el nivel Estaría mal diseñado Y no creo Que esté mal diseñado Un nivel de Gurú Gurú es un gran jugador De Mario Maker Tengo una hormigita Tengo una hormigita Esa ya no sé Escribir Cara llorando de risa Cara llorando de risa ¿Qué es eso? Es una canción Que nunca había escuchado Ay que mal Que mal Que mal Que mal Gracias Clarissa Muchas Muchas gracias Vamos No excusa Escuche Ay que mal Men Eso está ahí Uff Está bien rarísimo Vamos familia Apoyemos al buen Marcos Muchas gracias Hola Ay que feo Ay no sabía No lo sabía No sabía Que me iba a hacer eso Mi pregunta es ahí Salto O O planeo O sea Me pega la tortuga Pero no sé No sé si Si con ese impulso Puedo continuar Algunas mecánicas Todavía no las conozco Bueno Más que todo Cuando Cuando se usa la capa ¿A la verdad? Veamos Me va Me va Me va Me va Me va Hola ángel Jafet Sánchez ¿Cómo estás? Bienvenido Bienvenido Listo, Menfar Listo, listo Ya lo anoto, ya lo anoto Hola, Diego Arredondo ¿Cómo estás? Bienvenido Félix López, saludos Bienvenido, bienvenido Hasta Nicaragua Y Diego, hasta Bolivia Saludotes enormes ¿Cómo estamos? Dale el colazo Jonathan Rodríguez, hello there Ya paró la lluvia Ya fui a traer mi paraguas Muchas gracias, enorme, enorme Gracias, Menfar Hello there Hey, listen Te estábamos esperando, bro Ay, vamos Tengo que concentrarme más En este bendito nivel Que no entiendo Lo que sigue allá Hello there Hello there Hello there César David Torres ¿Cómo estamos? Hasta Aguascalientes Fabián Saludote, bro Gracias por estar ahí No, ¿por qué le pegas así? Coge la bendita tortuga Fui a copiar el ID de mi otra cuenta Ah, listo, listo, menfar Listo, listo Ya lo anoté Yo todavía no lo he anotado Quiero pasar estos niveles Que tenía pendientes Solo es este Solo es este Y después vamos con el tuyo Bueno, a ver si lo pasamos Lo estoy intentando Lo estoy intentando No sé si tiene check Tendría que tener Son cuatro minutos de récord Creo que sí Ha de tener check Ay, se me olvidó ahí Se me olvidó Me fui muy hacia adelante Hello there Hello there Yo los dejo Buenas noches a todos Nos vemos para la otra Y buena suerte Con los GGs Y que siga las lluvias De estrella Porque ya no los oigo Buenas noches Muchas gracias Clarissa Muchísimas, muchísimas gracias Buenas noches David Marquez Hello there Gracias por el tremendo apoyo Ay no No le di bien Que mal Tuve que haberlo matado Que mal Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana Siempre, hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor ¿Y tú qué crees? Que esto es muy normal Acostumbrado Estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ves llorando un poco Lo siento El bot Se buguea No es que se buguea Sino que está como que No está configurado Para leer tantos caracteres Gracias María No sé qué canción era esa Pero muchas gracias No estoy seguro Vamos, vamos Ya me salió una vez Tiene que volver a salir Vamos Más abajo Más abajo Vamos Buenas noches David Márquez ¿Cómo estamos? Se cansa la española Sí, creo que se cansa De leer tanto No, es que lo tengo Creo que mal configurado Y tú te vas jugando A enamorar Todas las ilusiones Vagabundas Que se dejan alcanzar Y no verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Qué canción es ¿Qué canción es? Seguro Ay, no lo sé ¿De dónde le tengo que dar? Muchas gracias María Muchas gracias por las estrellas ¿Qué canción es? Creo que después de eso Hay un checkpoint Creo Ojalá Espero Si no hay checkpoint Ahí sí Me va a dar mucho miedo Nunca es suficiente Natalia Bueno, sigo perdido Aquí No lo sé Ay, dale el colazo Antonio Sosa ¿Cómo estás? Bienvenido Bienvenido Qué bueno tenerte de vuelta Bienvenido Bienvenido Wilbur Hello Hello ¿Cómo estamos? Johnny Hello 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 Muy bajo Le estoy dando muy abajo Men Pero ¿Por qué? Hello Parece que hay como que Un truquito antes de subir Parece No estoy seguro No estoy seguro Vamos, vamos Vamos Aunque también se oye bien Con los ángeles azules Buenas noches Tito ¿Cómo estás? Bienvenido Tito Lugo Bienvenido 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 Hello Ahí llega Vamos Vamos, vamos, vamos Te agarró el coronavirus No No digas eso Siempre paso con todo Es normal 80 días ya Bueno, 80 días ¿Siguiendo la página? Muchas gracias Antonio 80 días de no venir Hello Vamos, vamos Vamos Ay, bien Bien, bien, bien Por favor Que hay un checkpoint No hay nada Qué mal Ahí está el checkpoint Bien, bien, bien Bien, sí hay Sí hay Sí hay Sí hay Perfecto Buenas noches Eduardo Ávila Todo bien Bienvenido Todo bien Todo correcto Ok Bien Ya, esto Esto es más Más Kaizo Que el anterior Bueno, el anterior Sí es Kaizo Pero no No es lo mío Lo de la capa No es lo mío Marco Antonio Buenas noches Saludos hasta Lima Bro Saludos hasta Lima Perú Y este checkpoint Ya se siente victoria Bien Ahí vamos Coge el shell Cojo el shell Lo lanzo Y listo Uno, dos, creo Creo, creo, creo Ok Ella baila sola Ella baila sola Ella baila sola Y no me acuerdo Qué más Sigue cara Llorando de risa Cara Llorando de risa Cara Con manos En la boca Gracias, María Vamos Vamos bien Vamos bien Vamos avanzando Ay, ya Coge el shell Vamos Coge la tortuguita Ella es callaíta Cara sin boca No, no mueras Ahí Ahí No tienes que morir Muchas gracias Por las estrellas Gracias Y ya Que bonito, que bonito, otro checkpoint Otro checkpoint, eso ya, ya me tranquiliza Ella baila sola esa canción, aunque no haya olas ni coral Aunque no regalen ya una flor, quiere bailar sola esa canción Ay, esta, anda, es que estaba muy agradecida de tener fiebre, pero no me ha pegado nada Oh, ya listo, me, ojito con esa fiebre Antonio Yo no podría ir a bromear hasta aquí, los hay marques Porque se están sacando Esas canciones, ¿de dónde las sacan? Ella baila sola esa canción, que no hay olas ni coral No sé qué canción Ni idea Eh, ahí tuve que ver Pero si lo hice bien, bueno, es que está muy abajo eso Eh, ok Triple Sheldon Triple Sheldon, bien, bien, bien O cuadro, que no lo sé, pero por ahí va Cerquita, cerquita Nicolás Payadares, hello dad, ¿cómo estamos? Por lo menos hay cheque Esto es en TV, ¿ok? No sé, andan bien inspirados Ay, qué mal, men, qué mal, qué mal Lo hice mal todo, lanzar la tortuga hacia arriba Se fue muy hacia adelante De hecho, no hay ningún otro chat como este Aquí hablamos de comida, canciones, etc Eso sí Son muy crueles cuando se ponen a hablar de comida Ay, vamos, vamos Es bien alto, son bien altos los shells ya No son tan normales No son tan normales Vi ese nivel en otro streaming y es muy difícil subir Alex Pachas Ok No sé cuántos shells serán Pero, pero sí se ve Se ve bien alto, bien alto Los saltos Bienvenido a la familia, muchas gracias Este nivel lo anda repartiendo Jonathan Pero Mandó el nivel y se fue el cabezón No lo he vuelto a ver en el chat Hola, López Hernández, ¿cómo estamos? Eh, Nicolás Bayadares, hello dad, bienvenido Vamos, ¿qué pasa ahí? Voy a concentrar, me callo y ya, avanzar Ok Adivinanza Nadie y ninguno estaban en una casa Nadie salió por la puerta y ninguno por la ventana ¿Quién quedó adentro? No, no, no hay ¡Qué cabezón! Ahí está el GG ¡Bien! ¡Qué nivel, man! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Hey, Nicolás! Más la primer parte Me costó mucho Mucho la primer parte Tenemos GG, tenemos GG Bien, gracias Rubén, Sergio Ahí está, ahí con récord y todo Perfecto Ok, último nivel de la noche que nos envía nuestro amigo Menfar, posiblemente un nivel muy difícil Como ese que acabamos de pasar O mucho más difícil porque se meten Directamente a Lades a traer estos niveles Cero por si no puede ser Para llegar al cielo necesita ser rápido Y no caer junto a las plataformas Nadie lo ha pasado, Menfar, que bárbaro Camino al cielo 3 Nadie ha pasado este nivel, no puede ser Gracias Mauricio, gracias Jeto Salgado María Santibáñez, Kikín, Menfar Ok, nadie ha pasado este bendito nivel A ver si lo pasamos Empezamos mal Al fin mesa, mesa que más aplaudí Vamos a ver Ay, pero es un nivel Full precisión Full, full precisión Que mal El inicio tan feo Una vez que he entrado al túnel Perder tiempo ¿Por qué puso eso? No era necesario, creo Ok, ahí vamos, ahí vamos Eh, Mariano Giraldi Bienvenido a la familia Muchas gracias Por el follow No está difícil, bro Ok, Menfar, vamos a ver Pero nadie lo ha pasado No tiene ni un clear Bueno, hay que sacarlo entonces Listo Es un speedrun No, no es un speedrun Es normalón Solo que es de full, full precisión Los dos quedaron adentro Ya que no pueden salir por la cuarentena Cara con manos sobre la boca Cara llorando de risa Cara llorando de risa Ok Ay, vamos, vamos, vamos ¿Qué pasa ahí? Ya había pasado No, es que no llego a esa tercera plataforma El inicio es lo único que no me gusta Se pierde mucho tiempo Creo que no era necesario el túnel Según yo, ¿verdad? Pero no lo sé Víctor López Muchas gracias, bro Gracias por la tía de estrellota Mi hermano Mil, mil gracias ¿Es la noche de Epics Level? Sí Son los niveles Oh, desastrosos No, bueno En el último, ojito Llevo una hora dieciocho de directo Y en el de Mauricio Nos tardamos como Cincuenta minutos en pasarlo El otro tardamos como veintiocho Entonces no está mal En el segundo nivel No nos tardamos mucho Eh, Jeffrey Chiste pierde seguidores Cara llorando de risa Cara llorando de risa Cara llorando de risa Cara llorando de risa Saludos, bro Desde Guatemala Cara llorando de risa Saludotes enormes Muchas gracias, bro Saludos, Víctor López Hasta Santa Rosa Como antes de aquí Desde el progreso Muchas, muchas gracias Ya, le pongo mente Solo le puse mente A la anterior Y lo pasamos Así que me callo la boca Gracias, María Enorme Gracias por esas estrellas Familia Hello there Ay, vamos, vamos Muchas, muchas gracias De verdad Ya me callo Y a pasarlo Solo niveles épicos Solo niveles épicos Lunes de niveles épicos Ay, ahí no llego Vamos Como, como, como Llegué la vez anterior Ahí, no lo entiendo Gracias, Antonio Bueno, solo hemos hecho dos GG's Pero de niveles muy, muy complicados Me mandaron este otro Que es el último Que voy a jugar hoy Que nadie lo ha pasado A ver si lo logramos pasar Dice Menfar Que no está difícil Pero yo creo que sí Es que es mucha precisión Hasta en los saltos Es bien, bien preciso Hola, Javier Ya no tengo tiempo Para jugar más niveles Ya voy pasado De la horita De la horita Va a quedar pendiente Gracias, Alexander Xcajón Bienvenido Ay, bendito, bendito, bendito En el último pixel Hay que saltar bien Hay chingos de picos Sí, sí Hay pinchos por todos lados Ay, bendito sea Llega ahí Llega a esa plataforma Y hagamos el GG Hagamos Cosas grandes Gracias por los 53 días, Alexander 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 Xcajón Muchas gracias, bro Ay, me cuesta eso Me cuesta eso No sé por qué Hello, Dad Más o menos Francisco Salazar Hello, Dad Bienvenido Más o menos Le tengo el timing A esas plataformas Ya entendí la segunda Ay, 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 ay Vamos ¿Qué juego recomienda para alguien que viene iniciando? No sabría decirte Debe ser un juego que te guste Si viene iniciando un directo Debe ser un juego que te guste mucho Ay, bendito Pégale ahí Pégale ahí, cabezón Ok, con calma Con calma No, pero qué mala suerte Luego de ahí al Ay, ay, luego a la Y luego, no sé Gracias, Sterling, Daniel Uff, vamos No, no creo que Estrellas escondidas Puede que así Pero no sé Ay, Alfredo ¿Cómo estás? Ay, hoy Este es el último nivel Que juego, Alfredo Te lo dejo pendiente Para después Hello, Dad Eh, Alexi Gonzalo Moya Ríos Hello, Dad No creo que Le hayan metido Una estrella escondida A este nivel Se ve de precisión Más que de troleo Wilson López Hello, Dad Aparte está hecho Por el Team Maker Si no me equivoco Ese Team es muy bueno O sea, todos los jugadores De ahí son buenísimos Hello, Dad Eh, Raúl Morán Hello, Dad Hello, Dad Casi Casi Miren lo que sigue Ahí adelante Ni siquiera me había fijado Es full precisión Full precisión Hello, Dad Ay, bendito, bendito, bendito Jesús Garfias ¿Cómo estamos? Bienvenido, bienvenido No es por nada Pero ese nivel está feo Está, está preciso Feo Feo, no, no sé No sé Está bien, bien preciso Cada salto es súper preciso Lo que no me ha gustado Del inicio Se pierde bastante tiempo María, no Giraldi En entrar a ese túnel No entiendo No entiendo por qué O para qué Ay, qué cuesta Llegar a esa segunda Plataforma Por qué Por qué no llega Por qué No lo entiendo Tengo que saltar más rápido De ahí Jesús Garfias ¿Todo bien, bro? ¿Cómo llega? Ya no estoy llegando Ni a esa tercera Plataforma Del inicio Creo que es la parte Más complicada Llegar ahí Ay, Yoda Soy la española Por favor No dejen de enviar Estrellas Que no es porque Sea burro Pero me aburro Muchas gracias María Qué grande Qué grande Qué grande Muchas, muchas gracias Ay, por qué no le No le di a Long Off Qué pasó ahí Gracias, Gabo Maravilla ¿Cómo estás? Bienvenido Ok, 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 ok Bien Saltar más rápido En la tercera Plataforma Y llego a la cuarta Sin problemas Mejor dicho Solo debo caer Y saltar Solo caigo Y salto Y llego Sin problema Ok, voy a concentrarme Un poquito más En el nivel Y voy a dejar De la derecha Un rato, gente Eso siempre me funciona Muy bien Por ahí vamos Por ahí vamos Bien Ahí está Ahí está Me está funcionando Solo lo del caer Y listo Caer Y saltar Gracias Ronald Galo Gracias por el Hello there Más, más Debí aguantar Un poco más Más o menos Frank Más o menos así Eso es lo que quiero No me gusta Tardarme mucho En los niveles Pero hoy Hoy era día De esos niveles Y nos tardamos 50 minutos En el primero Como 20 Sí, como 20 En el segundo Y a este Ya le vamos Como 12 minutos Y no sé Si tiene checkpoint No sé Si tendrá checkpoint Hey, Guru Bienvenido ¿Cómo estás? Todo bien Todo bien Saludotes enormes Gran Guru Ay, vamos Llegale ahí Me quedé Me quedé mucho Vamos 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 Sí, eso sí Son buenísimos Buenísimos niveles Lo que no me gusta Lo que no me gusta Es esos saltitos De ahí Qué feos Qué feos Es que debo Debo caer bien atrás Para hacer bien eso Para coger velocidad Y saltar justo Justo Con la uña Del dedito gordo Ay, bendito Ay, bendito ¿Dónde andas ¿Dónde andas, bro? Muchas gracias, Kiki Ay, qué mal Esa parte Qué mal Si había estado Pasando bien Ahí Lo mal Lo malo es la señal De wifi ¿Cómo así, Frank? Bendito pincho Tenía que haber un pincho Ahí Hace Hey, listen Tortiza, rosquilla, hamburguesa, perrito caliente, sándwich, burrito, taco, comida, natada, olla de comida, tazón de fideos, con tanta comida, ya me dio el hambre, cara llorando de risa Estamos llegando, estamos llegando, gracias, Memphar Aquí ando, Kiki, ya viene Gracias, María También ya tengo hambre, ya tengo hambre, ya tengo hambre, ya tengo más hambre Ay, qué bien, qué bien Bueno, tengo cierta, creo que parte, pero todavía no sé cuánto me falta, Memphar Cuánto falta para el nivel luego de ahí, donde morí en el último momento Debía esperar, debía esperar, vamos A excepción por el menú que mandó Mary, estamos muy serios, cara llorando de risa, cara llorando de risa Ay, qué mal morir ahí, vamos Ya no debería estar moriendo en esta parte Buen provecho, Sariel Memphar también creo que estaba comiendo Buen provecho, buen provecho a los que están cenando o almorzando ya con estas cuarentenas que se levantan a las 3 de la tarde Bueno, hasta yo, yo me levanto bien tarde también últimamente Por eso no vivo directo en la mañana, gente Me he levantado muy tarde estos días Yo quiero Little Nightmares Ay, hoy creo que sería mañana, María Yo quiero Little Nightmares para verlos llorar y mojar el pañal, cara llorando de risa, cara llorando de risa Es un juegazo Little Nightmares, pero... Vamos a invitarle unos tacos de suadero a Marcos Ay, vamos, 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 sí, qué rico Tacos de suadero, no sé qué son, pero... pero si son tacos, son ricos, de seguro Me precipité demasiado, vamos, eso va cayendo muy rápido No, 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 está bien, está bien, el malo soy yo Solo que no sé cuánto falta, no sé cuánto falta Lo quiero seguir jugando hasta pasarlo, yo creo que hoy sí Creo que sí podemos pasarlo con un poquito de paciencia, pero se puede Creo que sí se puede Y su aguita de horcheta, sí, un pollito frito Hace tiempo que no lo veo Con lo que sí he andado con mucho deseo es con una hamburguesa Una hamburguesa Y todo cerrado Hasta los supermercados están cerrados para comprar los ingredientes Por Dios, unos tacos de suadero, hay que invitarle unos para que los conozca Sí, David Martínez, no sé, suadero, no sé, no sé Tacos de suadero, no, no No sé, no, no, no No conozco el término suadero ¿A qué se debe? Un taco para Marco, un taco para Kikin Y un taco para Menfar y muchos más tacos para todos Ay, vamos, vamos Qué bonito niveles, sí está súper complicado Ahorita sí pueden hablar de comida Al cabo que ya se le cara de alivio A ver, carne al vapor Sí, no, nunca los he probado Son paquitos Suena muy rico Yo la verdad que como de todo, así que Por mí estaría muy bien Ahí está Meri, ya armó la taquiza Ay, bendito sea Eso no me lo esperaba Ok, bueno, estamos llegando Estamos llegando a alguna parte, no sé a dónde Pero estamos llegando Bien Que vengan los tacos Saludos a Omar Contreras, ¿cómo están? Pastelitos con carne molida y chimolito No hablen de eso, gente No hablen de eso, porque En esta cuarentena no se puede deleitar esos manjares Ah, estaba la boca, se me hace Lo que acabas de decir Brian Paz, hello dad Gracias por el follow Bienvenido a la familia Juan Carlos Melende Bienvenido, bienvenido Ay, bendito salta Ahí mismo salta 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 ¿Alguien más desea agregar algo más a la convivencia de hoy? Mark necesita motivación El chimolito es Son trocitos de cebolla Es como una ensalada Cebollita Chile dulce Tomate Salta Con especias Chile Qué rico Una ensaladita de chimol Salta 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 El problema es que después de terminar el stream voy a tener gran Bueno, de hecho ya tengo hambre Pero Pero ya se me Ese es el problema Es el problema Porque ya tengo hambre J.S. Hernández Hello dad Oh, María, muchas gracias Gracias, María Leonardo, mira cómo estamos Qué grande, qué grande Gracias, María Ay, vamos, vamos Por ese guiño Tiene razón, vamos Yo quiero agregar algo Pero Mark no toma Yo quiero agregar algo Pero Mark no toma cara con ojos en blanco Pero le puedes invitar las kawamas A los demás del chat Hay muchos que toman ahí Yo no, yo solo tomo agüita Y... Pexy Puro veneno negro Puras aguas negras ¿Por qué estoy muriendo ahí? Bendito sea Vamos Que si se puede Ya llegamos una vez A la puerta Podemos volver a llegar Sin problema Salta, salta Saludos del team Tu saca la bebida, bro A él ya le tenemos Agüita de arroz Hola, amor Saludotes a todos los Topanguitas Que vienen de parte De gran Carlito Gaming Bienvenidos, bienvenidos ¿Qué pasó, amor? Espera, mi amor Muchísimas gracias a Carlito Por tremendo host Tú con hambre Y yo aquí Comiendo unas tostadas De pollo Con lechuga Frijoles Con queso rallado Y crema Que hizo mi mamá Cara saboreando Comida Cara saboreando Comida Cara saboreando Comida Cara babeando Cara babeando Michael Coutes Siever Bienvenido Hola Bienvenido Gracias a todos Los que vienen De parte De gran Carlitos Carlitos Gaming Carlos Santos Para el Mono López Saludos Un saludo Para Mono López Que no se pierde Tus directos Muchísimas gracias Tari Muchísimas gracias Por reaccionar al directo Espérame, hijo Que anda mi bendición Que quiere jugar Mario También Saludos a la bendición Saludos Que anda Tremendo Hola Cuando se cansa El celular Me quiere venir A quitar A mi Ahorita no Vamos Venimos de parte De Carlitos Cara de perro Muchas gracias Tari Gracias Gracias Saludote enorme A todos los que tienen De parte de Carlitos Gaming Que grande Tremendo crack Gran amigazo Carlitos 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 Gaming Bienvenidos Bienvenidos Muchas gracias por estar por acá Que sea un rato Porque En este nivel Ya voy muriendo Como un millón de veces Ay vamos Vamos Y gracias por el follow Michael Muchísimas gracias Bienvenidos Bienvenidos Familia de Carlitos Gaming La familia Yoda Los saluda Así es Muchísimas Muchísimas Gracias Vamos Ese bendito Salto Que me está Acustando Hijo Por favor Siéntate De bordo Bienvenidos A todos Los que vienen Llegando De parte De Carlitos Y gracias Así es Muchísimas Muchísimas Gracias Mi amor Siéntate O ponte una camisa Que te están viendo Tremendo Pongase una camisa Pongase una camisa Pongase una camisa Hijo Vamos Vamos Ven Así no Así no Así no Me gusta como dice Carlitos Cara de perro Ay muchas gracias Tari Me gusta como dice Carlitos Muchas muchas gracias Me manda saludos De Jesse Hasta Hasta Guate De Guate Saludos Charlie Flores Y a Jesse también Hasta Guate Bien ya Concentrados Ya sacamos a la bendición Ay vamos Vamos Porque estoy muriendo En el bendito salto ese Ya había pasado de ahí Ok Pero si estoy dejando La frente ahí En ese bloque Que mal Que mal Sanático Full de Mario Juan Carlos Saludos mi hermano Saludos Saludos Que te enví la verdad Ya me voy a dormir Mañana Toca trabajar Ok listo Menfar Voy a intentarlo Un par de veces más Igual tengo 15 minutos Todavía Menfar Para intentar pasarlo Carlitos 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 Cara con manos Sobre la boca Cara llorando de risa Que grande 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 Nuestro amigo Carlitos Ay que mal Que mal Que mal Que mal Que mal Desde niño Jugaba mucho Mario Bros Carlos Saludos Yo creo que los he jugado Casi todos Excepto los 3D Me faltan muchos 3D Por rescatar todavía Descansa amigo Bendiciones Y que tengas Un buen día Mañana Así es Muchas bendiciones Y feliz noche Menfar Gran Menfar Gracias por venirnos A torturar Con este nivel Gracias porque todavía No le doy el talle Bien a cada salto Carlitos Cara de perro Cara de mono Cara de cerdo Cara de gato Ay pero es que siempre 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 Muero ahí No sé por qué Estoy muriendo Demasiado ahí Ya había pasado Un montón de veces Que pasa Vamos Estoy saltando Muy antes Muy antes Muy antes Jorge BlackRock Buenas noches bro ¿Cómo estamos? Bienvenido Bienvenido Ay gracias por el follow Bienvenido a la family Bien Pasé de ahí Bien 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 No Me precipité Demasiado 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 Casi 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 Ay Sabía Esa plataforma Iba a bajar Pero no sabía Que tan rápido Fue labroso Fue labroso Me olvido Que hoy Estabas jugando Niveles de seguidores Cara llorando Cara llorando Cara de perro Cara de payaso Cara de mentiroso Caca con ojos 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 Saludates Saludates de parte Saludates de parte de la familia Topanga Muchísimas gracias Dari No solo que se escucha raro Se escucha raro Se escucha raro que dice Cara de perro Cara de cerdo Cara de chancho Vamos 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 Estamos llegando Estamos llegando Estamos bien Brinca de pared En pared Esos saltos Se me están complicando Un montón Que mal Que mal Que mal Ay, bien Por favor, dame un checkpoint No, pero ¿qué es esto? No, qué crueldad ¿Qué iba a saber yo eso, ven? Ni siquiera hay un bendito checkpoint ahí Qué mal Qué crueldad Qué crueldad, crueldad, crueldad Voy a dar a Skid, le voy a dar a Skid ¿Conoces a Soy Zed y soy Miguel? Sí, Yacir De hecho, Zed es un gran amigo del canal también Zed, grandísimo Zed Bien, voy a intentarlo Llegar una vez más allá Y después sí le doy a Skid Porque ya se me está yendo el tiempo Quería jugar un Pensé que era el final O que había checkpoint Pero no hay checkpoint Es muy cruel, es muy cruel Brinca la cuerdita Yo ya la brinqué ¿De dónde sí? Gracias, Kikín Sí, soy de Honduras Ever Del progreso yo de Honduras No, bendito Qué mal Qué mal Cerca Sí me gustan los niveles de precisión Pero es que está bien pasado Está súper pasado Soy de Copán Ay, saludos, Ever Saludos hasta Copán, bro De aquí es del progreso Ay, no, menfar Tiro la toalla ante ese nivel Por ahora Por ahora Que no me queda tiempo Me tiene 0, 0, 0 de clear Me hubiese gustado sacarlo Pero no sé qué tan largo es Vamos a ver Es que no se ve En los detalles O no me cargó O no se ve No sé, no sé, no sé No, me voy para un último nivel Un último Un último y a dormir Voy a buscar un Kaizo Eh, Vázquez, Juan, Derek Hello there Saludos, Gerson Hasta Tebusigal, Pablo Saludate Oye, malgatete que se fuera Me falta que alcancé a leer Que te dijo que era Por la otra flecha, ¿no? No, no puede ser Y aparte era troll No me fijé, Kikín No, no me fijé, la verdad No me fijé No vi otra flecha No vi otra flecha Pero el nivel estaba bien sobrado Bien, bien Exageradamente difícil Un nivel más Y no menos Saludos, Gran Gerson Hasta Tebusigalpa Desde aquí es del progreso Ay, cargó Qué bueno Vamos Un Gran Tejauto Eh, Dirty Dokey Ay, ese nos lo mandaron ayer Le sacamos el Fierce Clear Ah, no, este no, no era You Fierce Kaizo Se parecía, pero en él Eh, bienvenido a la familia Muchas gracias Gerson Gerson, ya ni veo Ya ni veo del ambiente Ok Nos despedimos con un buen caicito Saludos hasta Monterrey Nuevo León Fernando Cordero Saludotes Nos vamos por un caizo Y nos despedimos con este, gente Bien, bien Bienvenido, bienvenido Pues agradezco a Carlitos Por enviarme acá Un poquito de estrellas en apoyo Muchas, muchísimas gracias Ever, muchísimas, muchísimas gracias Gracias por andar por aquí Qué grande, gracias por esas estrellas Tremendo, tremendo host Que notió Carlitos Gaming Muy, muy agradecido con él Siempre estamos ahí pendientes Ay, ¿por qué muero ahí? Gracias, Ever Gracias, bro Buso, buso, Axel ¿Cómo estamos? Ah, pero ¿por qué? ¿Qué pasó ahí? Si lo hice bien, creo Bien, checkpoint ¿Por qué me pide que lo hagas a la izquierda Si lo puedo hacer hacia la derecha Sin problema Ok Bueno, tenemos checkpoint Tenemos checkpoint Hay niveles que están No sé No digo mal diseñados Sino que raros Porque aquí se puede hacer Perfectamente así Ay, como me duelen esos cheljan Con la pared separada Cuesta Ese acento se me hizo familiar Por eso pregunté ¿Dónde eras? Tengo unos amigos del progreso Muchísimas gracias, Ever Por andar por aquí, bro De verdad Súper, súper agradecido Hay, listen Ese caiza nada comparado Con el que te tengo aquí guardado Súper, yo mol gotito брó Caras sonriendo Con cuernos Caras sonriendo Con cuernos Sonriendo Con cuernos Caca con ojos Caca con ojos Caca con ojos Caca con ojos El primer nivel que nos mandó Mauricio, ese es el nivel al revés Uff, está horrible Bien Ok, ok, ok Bien ¿Por qué me cuesta ese shell jump? Me cuesta bastante cuando tengo la pared bastante separada Ay, no era ahí, no era ahí Ok, no pasa nada Hasta Bogotá, Juanito Prieto, saludos Enormes Desde aquí, desde Honduras, bro Saludos enormes, enormes Bien, ahí está el GG, qué bonito Qué bonito, qué bonito, qué bonito Hoy sí tocaron niveles súper, súper divinos Divinos, divinos Buenito, gracias por el Hello Dad Vamos a ver si nos da tiempo para uno más, creo que sí Ojito, que tiene 0,80%, no es corto, pero dice que es corto, así que vamos a ver qué tal Gracias, Poli, gracias Sergio, Kikín Martínez, Fernando Vamos a ver qué tal está esto Esto se puede hacer así, sin problemas Y ya se revivieron, no pasa nada O sea, eso lo puedo hacer así sin problemas, no entiendo por qué Así que se vaya bien Ah, ah, bueno Ah, bueno, ok Ay, pero sí se puede hacer así, miren Hago esto, que se reviva las tortugas Y me evito el gran problema Me evito el gran problema de hacer Sé que es lo que me está pidiendo que haga Creo que quiere que haga algo como esto No, bueno, no eso, no eso, no eso, perdón Vamos, pégale una patada y listo, un cabezazo Pero para el otro lado No, 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 no Bendito, 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 bendito Es que se, es que se me va la cruceta hacia el revés Se me va hacia el otro lado ¿Por qué? ¿Por qué se me va la cruceta al revés? No lo entiendo, no lo entiendo Ok Me voy a esperar, mejor, me voy a esperar a como yo lo quería hacer Yo lo quería hacer así Ahí está Hacer eso Ay, yo creo que sí es eso Porque tengo, parece que debo llevarme una tortuga Vamos Eh, ok Ok, ok Va por ahí, pero no lo entendí muy bien No sé por qué se me da vuelta ahí en lo más plano Veamos Veamos Luego no sé, parece que es un drop Si es un drop No, no lo sé Lo cerré, 15 segundos Vamos Un nivel de 15 segundos Qué feo, men Qué feo Ay, no la mates Vamos Edward, ¿cómo estás? Hello, Dad Hello, Dad Edward Edwards, Juan Bienvenido ¿Qué me está pidiendo? Que háganme, ¿sí? Está confuso esa parte ¿Qué me pide que haga más de un drop? Ay, llega, llégale, llégale, llégale ¿En cuántos intentos la pasa? No lo sé, Diego Ay, no lo sé Pero no va a estar mucho Ya se me terminó el tiempo Buenas noches, Edward Ya llevo dos horas de directo Son las Casi las 11 Es que no No entiendo No entiendo eso ¿Es un drop? ¿O no lo es? No lo sé No lo sé ¿Tipo recline? Tiene que suelte la tortuga Hacia abajo Pero Es que no estoy seguro La verdad ¿Por qué puedo hacer eso? Ah Ah, 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 ah Sí Se puede hechiciar Muy bien Ahí O sea Se puede hacer ese Tremendo Ese es un tremendo Chis Lo voy a hacer así Lo voy a hacer Lo voy a intentar hacer así Con ese chis Porque no entiendo Ese drop Ahí está Perfecto Pero Super Chis Qué tremendo Quesote Tenía ese nivel Ay, listo gente Ya llegamos a las más de dos Horas de directo Tenía pensado hacer menos Pero sí Sí Fue tremendo Quesote Era una especie de drop Pero súper, súper raro No lo entendí No lo entendí No lo entendí Gracias por lo que Gracias Ariel Kikín Hello there Ever Muchísimas gracias Gracias por estar por acá Bien jugado Rubén Blas Saludos Ay, gracias María Santibáñez Gracias, gracias por la paciencia De toda la noche Morimos como un millón de veces Pero sí Solo fueron niveles Excelentes Gigi's Crack Hasta mañana Bendiciones a todos Y que tengan un buen día mañana Igual, igual Muchísimas, muchísimas gracias Que descanse Kikín Marlon Cheverría Ever Wegner Vas por el récord No, ya estoy cansado Ya estoy cansado Que descanse gente Que pasen buenas noches Los envío con el gran Barrelmark Y saludos por si se quedan ahí un rato Nos vemos Vamos 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 Amén.